Y la seguridad obtenida en El Salvador a raíz de las medidas implementadas por el gobierno se ha convertido en un ejemplo a seguir para otras naciones. Nuestro país ahora es reconocido a nivel internacional por cosas positivas, así lo destaca el sociólogo René Martínez. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo al más seguro del hemisferio occidental en tan solo tres años a cargo del presidente Nayib Bukele. Los altos índices en seguridad obtenidos en el país con menos recursos que otros han generado admiración por otros gobiernos. Se está demostrando que se puede resolver el problema si tú tienes la voluntad política, tienes el liderazgo nacional y transnacional suficiente como para lograrlo y entonces los otros presidentes empiezan a sentir la presión. El Salvador resuelve ese problema y entonces te convertís en una molestia. La reducción de la impunidad sigue siendo otro de los grandes logros en la gestión del presidente Bukele, saldando así otra deuda histórica al conseguir justicia para miles de familias que sufrieron a raíz de las pandillas. La impunidad estaba arriba del 90% en esa época. Eso significaba que no solo los que ya estaban dedicados a la acción pandilleril o a cualquier tipo de acto delictivo se sentía seguro de cometerlo, sino que también se fomentaban otro tipo de acciones. Otro fruto de la batalla contra la impunidad es el combate contra la corrupción política. También era una impunidad para garantizarle a los políticos corruptos que podían robar y que no les pasaba nada. El Salvador sigue rumbo a convertirse en uno de los países más reconocidos a nivel mundial por combatir de manera eficiente la delincuencia y alcanzar grandes resultados en poco tiempo.